Hola chicos y chicas, os habla Riku, bienvenidos al canal, bienvenidos hoy a un vídeo más de la serie, vamos a continuar con el capítulo 51. No tenía pensado muy bien que hacer hoy, ¿no? Porque como ya sabéis en el capítulo anterior conseguimos todo el tema de las chocografías, ya por fin pues con Choco y el tema del bosque y en Senada. Vaya hambre, un combate. Pues está completo, está completísimo, solamente nos queda acceder al paraíso Chocobo, pero eso lo haremos más adelante, ¿vale? En la última fase del juego, al llegar al último punto del juego, ¿vale? Así que ahora pues vamos a intentar hacer más cosas. Lo he pensado bien y ahora que se puede, por fin, vamos a intentar pues encontrar a todos los tipos bondadosos, ¿no? Estos tipos que como ya sabéis al encontrarlos nos piden objetos a cambio de pH. Así que ya que con el barco pues se puede llegar, ya lo repetí varias veces, se puede llegar, ¿vale? A estos tipos pues los encontramos. ¿Por qué? Porque además, esto es muy importante si nos queremos enfrentar con el jefe más difícil, bueno, el supuesto jefe más difícil que es Ozma. Ya vimos donde está situado, ¿no? En el jardín flotante pues para matar a este tipo hay que antes encontrar a estos tipos, a los monstruos bondadosos, ¿vale? Ya que por el contrario si se lucha con Ozma pero no se encuentran estos tipos, a todos, el combate pues es prácticamente imposible, ¿vale? Es muy difícil, digamos, que se conectan entre ellos, ¿vale? Les, digamos, le quita una fuerza a Ozma al encontrar pues estos tipos, ¿vale? Así que vamos a ello. A ver cómo nos organizamos. Vamos a ver. Había uno que ya encontramos, ¿verdad? Que de hecho vais a verlo en pantalla, chicos. Como ya lo encontramos hace mucho tiempo, justo tras salir de la caverna del hielo. Fijaos, os estoy hablando de hace, uff, un porrón de episodios, ¿eh? Al principio. Aquí como veis en pantalla pues está situado. Os he puesto ese trozo de ese capítulo, ¿no? Para que sepáis dónde está, pero bueno. Ahora ya no vamos a encontrarlo en esta partida, evidentemente, porque ya está encontrado, ¿vale? A ver, ¿dónde está aquí? Mientras lo veis vamos a dirigirnos a este lugar, ¿no? Para que sepáis dónde es. A ver. Vale. Aquí es, perfecto, vale. Vale. Si luchamos por los bosques es posible que nos aparezca este tipo, ¿vale? Como digo ahora, pues a mí es imposible que me aparezca porque ya me ha salido, chicos. ¿Vale? El objeto que pide era un ejemán bruto, como podéis observar en el vídeo y no estaba algo. ¿Vale? Ya lo veis. Por lo tanto, pues a mí ya es imposible que me salga, ¿vale? Así que ahora pues vamos a buscar el siguiente, ¿no? Vamos a buscar al número 2. Vamos a ir por orden. Vamos a ir por orden. Vamos a buscar al que está ahora en treno, que es un fantasma. Que está, mira, está justamente aquí además. Por los bosques. Eso sí. Eso sí, muy importante. Ahora que tenemos habilidades muy importantes para aprender cómo topéis ahí demás. Yo os aconsejo que, bueno, equipéis a los personajes. Potas de germes, ¿no? Si no me equivoco, tenemos 3. A ver. Tenemos una equipada con Vivi. Vale, otra apuesta con Freija y con Kina. O con Daga. Vale, pues. Lo primero, vamos a organizar un poco el inventario, chicos. Ya que aquí es importante aprovechar bien el tema de las habilidades, ¿no? Para que se aprendan cuanto antes con estos tipos. Las habilidades más importantes como Autoprisa, Conjuro, Autorevitalía y demás, pues. Es importante ya tenerlas aprendidas. Vamos a quitar a Pelotcho. Y metemos aquí a Daga y Freija. A ver. Vale, efectivamente. Mira, Autoprisa con Freija está aprendida. Vale. Pues mira. Entonces. Quitamos a Freija. Le quitamos otra cosa. Vamos a equiparle, yo que sé. Esto mismo, venga. Vale. Y ahora metemos... A Steiner. A ver. Botas de Germes. ¿Dónde están? Aquí. Perfecto. Vale. ¿Qué más? Más habilidades. Vamos a meter, venga. Importante, evidentemente. Si queremos cozar el doble de puntos de pH. Pues tener activa la habilidad más. Vale. Habilidad arriba. Ya que sin esta habilidad puesta, pues. Sería un poco absurdo, ¿no? Porque. Recibir el doble de pH siempre es. Vamos, cojonido. Así que tenerla activa siempre. En todo momento. Para así aseguraros de que os lleváis el doble de pH, chicos. A ver. Aquí hemos puesto consumo medio y PM. Pues sí, vamos a dejarla así, venga. Aquí tenemos... A ver. Nada. ¿Se puede aprender? Nada. Tampoco. Vale. Aquí podemos aprender, mira. Estas dos. Perfecto. Aquí. Vamos a aprender... Bueno, la que está puesta. Cura más más. Vale. Luego la cambiamos y ya está. Seguimos. Steiner. Esto. Yo os aconsejo que sinceramente que metáis habilidades que más pH, pues, tengan para aprender, ¿vale? Como es el caso de Autoprisa, por ejemplo. Autoprisa, Conjuro, Autospejo, en fin. Y todas las que... Las que tengan un alto número de pH para aprender. Aquí, pues, vamos a meter estas dos, venga. Matademonios y Efecto de Estrabale. Aquí. Vamos a ver aquí cómo podemos meterle esta. Pulso firme. Habilidades de arma. Bueno, en la que está puesta. Shock y Sable Eléctrico. Vale. Con Jitán. A ver. Nos queda por aprender cuatro. No, tres. Nos queda rayos X. ¿Qué es eso? Involación. Pues mira. Mejor oigo. Vale, aquí vamos a meterle Conjuro. ¿Dónde estás? Conjuro. Ah, está prendida. Cojonudo, mira. Pues... Esta, como es un forrón de PM, 170 de pH. Perdón que diga. Pues, la equipamos. Vale. Convive. Estas. Meteo y Aspyr. Vale. Autorobitalía, fuera. Que le queda poco. Vamos a meterle en su lugar esta. Rebote mágico. Vale. Aquí le metemos Aqua. Bien. Aquí Fulgor y Espejo por dos. No sé si tiene otras más. Va a ser que... Sí, tenemos Aspyr y Influjo Lunar. Nada. Como está. Y aquí Autoprisa, vale. Ya está. Bueno. Pues venga. A revisar habilidades. Nivel arriba. Fuera, evidentemente. Porque aquí no se gana la experiencia. Pero esta sí. Importantísima, eh. Vale. Muy bien. Pues ya podemos... Encontrarlo. Vamos allá, chicos. El equipo seguramente va a haber que cambiarlo un par de veces. Ya que... Bueno, en mi... En mi caso quiero aprender Autoprisa, por ejemplo, con todos. Con lo cual, pues... Me va a implicar ahora, pues, cambiar un par de veces el equipo. Pero bueno. En vuestro caso, si no queréis aprender con todos, pues... Bueno, aprender las que más os convengan y ya está, ¿no? A ver si sale. Mira. Hay a veces que tarda un poco en salir, eh. No os desesperéis. Porque hay a veces que salen combates normales y corrientes. Pero... Este es. Fijaos. Este es. Muy bien. ¿Qué nos pedía este? Vamos a ver. Otra geman bruto. ¿Vale? Pues toma. Para ti, un regalo. Mira, 99 tenemos. Joder. Toma, tío. Tengo para dar y regalar. Madre mía. Vale. Gracias. Dadle también a legionaria. Una pista no está, ¿no? Para encontrar el siguiente. Legionaria. Vale. Pues ahora lo buscaremos. Nos da 10. pH, como veis. Sin experiencia. Ninguno da experiencia. Muy bien. Y ultra poción. Vale. Bueno. Pues venga. Vamos a cambiar al siguiente. Legionaria, hemos dicho. Vamos a meterle aquí. A ver, con titán, por ejemplo. ¿Qué es esto? Aquí. Esto como está. Con Vivi también. Hemos obtenido realmente... Es que este es el segundo que podemos encontrar. Luego los demás, evidentemente, no están más pH. No están de 30 a 40. Vale. El último creo que son 50. Algunos están, pero... Aquí. Vamos a meterle esto. Vale. Perfecto. Mirad. ¿Sabéis qué? A Vivi podemos cambiarlo. ¿Por qué? Porque a Autoprisa le queda poco. Le quedan 7 puntos. Con lo cual estos 7 puntos se pueden conseguir de forma normal. En combates normales. Vale. Con lo cual vamos a quitarle esto. Y vamos a meter en su lugar a otro personaje, ¿no? Para meter Autoprisa. O si no, mira. Aprendemos esto. Mete de Aspiri y luego lo cambiamos. Sí. Y después lo cambiamos. Vale. Mejor. Dagan, a ver. Vale. Bueno. Muy bien, pues... Vamos a buscar al siguiente, chicos. A ver dónde está. Muy bien, pues... El siguiente se encuentra en este lugar, chicos. El bosque está tan grande que conecta con la aldea de los magos. Vale. Los magos negros. Con lo cual vamos a activar combates. Para que salga. A ver si hay suerte. Nos aparece. Que parece que sí, ¿no? Por la música parece que sí. Este es. Vale. Normalmente, como ya veis, aparecen a la primera, ¿no? Pero bueno. Nunca se sabe. En fin. Gemán Bruto. Vale, pues toma. Otra más, me pides. Que te dé más. Joder, que avaricioso eres, tío. ¿Me vas a dejar sin jamas en bruto? ¿Dónde está? Aquí. Venga, eso es. Al yeti. Dadle también al yeti. Bien. Este nos da más. Veinte. Así, sí. Vale. Muy bien. Ya, fijaros. Hemos obtenido cuánto. Treinta entre los dos. Más habilidad más. Que está activa. Sesenta. Fijaros cómo sube esto. Aquí suben las habilidades como la espuma, tío. Madre mía. Vale. Nos queda ahora inmolación con Jizán. Esto. Vamos a meterle aquí otra. Vamos a meterle... Yo qué sé. Esta mismo. Pulso firme. O atacar un compendio. Venga, vale. Vale. Bien. Bastón maestro. Le queda nada. Le quedan ocho puntos. O nueve. No, pues mirad. No. En vez de cambiar a Bibi, chicos, vamos a meterle conjuro directamente. Venga. Que la prenda. Son setenta, como veis. Perfecto. Con Daga está prendido. Autoprisa. En casi todo lo que estaba puesto, yo creo. Sí, a ver. A ver. Vale. Genial. Con Daga, mira. Si no quieres cambiarla, podéis aprender, bueno, las invocaciones, ¿no? Casi todas. Por no decir todas. No sé si nos quedaba una por conseguir, que no está ahora accesible. Que era... Ark. Invocación Ark, pero... Tenemos, a ver. Vamut. Atomo. Leviatán. Lamu. Shiva. Y Frith. Y Odín. Y ya está. Para de contar. Vale. Vale. Apoyo. Mira, que eso es un porrón de PM. Joder. 190. 190. Vale, venga. Con Juro. ¿Qué cojones? ¿Cermotos anillos? Pues sí, con Juro mejor. Mejor con Juro. Vale. Con Steiner ya... Yo creo que podemos cambiarlo. A ver. Sí, lo podemos cambiar ya. Sí. Vale. Le quedan 5 puntos a tu prisa. Como ha pasado antes con Vivi, pues se pueden... Esos 5 puntos adquirir de forma fácil. Así que vamos a ver. Vamos a cambiar el equipo. Venga. Vamos a meter a... A Ico. Vamos a meter. A Ico, ven a mí. Yo te invoco. Vale. A ver, tenemos aquí Santus. Y aquí tenemos consumo medio PM y Lázaro más. Hostia, casi que es mejor esto, ¿no? De estas dos. Sí. Vale. Vale. Vale, cura más más. Protea y joya. Así que se queda de momento. A ver. Pues venga, vamos a buscar el siguiente. A Yeti, chicos. A ver dónde está. Bien, pues... Por aquí. Por aquí sale este, chicos. Por los bosques de Madan Sari. No es la suerte. Esta vez no sale la primera. Vamos a pasar este combate rápido. Y a lo que tarda esta vez. Vamos allá. Bueno, a ver. Si no me equivoco, este tipo salía en el bosque más grande, ¿vale? Os podéis meter también en los otros que hay por aquí cerca, pero el más grande que es este... Es el que... Bueno, antes sale. Llevan dos combates y no ha salido. Joder. Ahora. Ahora lo tenemos. Este es. Joder. Vaya bicho, tío. Más feo. Vaya bicho raro. Gemma en bruto, ¿me pides? Joder, tío. Qué pesados. Pero la Gemma es en bruto. Igual nos pide otra, ¿eh? A ver. A ver. Sí, nos pide otra. Qué la agonía es este. A ver. Sí, ya voy. Ya voy, venga. Abre la boca. Toma. ¿Contento? Aninfa. El siguiente. Este nos da cuánto? Nos da... Otros 20. Vale. Genial. Vale. A ver. Antes de ir corriendo a por él. A por el siguiente. Vamos a volver a cambiar habilidades. Un chintán nos queda solamente de estas, chicos, ¿eh? Mira. Completas. El primer personaje que va a tener todas las habilidades de comando aprendidas. Tiene pocas. Eso sí, tiene 8, pero... Un chintán nos queda. Moving. Clovas. Un chintán nos queda. Bien, bueno Autoprisa 69, 65 4 punticos, nos quedan Bueno, pues, de momento lo dejo así Vale Pero venga, a por el siguiente, chicos Vamos allá Bien, pues este creo que sale solamente Por aquí cerca, ¿no? El lugar de bosques, como los anteriores Pues sale por aquí cerca Por la hierba, ¿vale? Como veis, estamos justo en el árbol Lifa Y bueno, si queréis comprobarlo Podéis meteros también en los bosques, ¿no? Pero aquí, como veis Santa la primera Pero bueno, que yo recuerde Solamente sale aquí En esta zona de hierba Muy bien, aquí está Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué quieres? ¿Qué me pides? Gemas en bruto Joder, tío ¿Vais a comisión o qué? Gemas en bruto, gemas en bruto Pídeme otra cosa, tío ¿Qué? ¿Quieres más, no? ¿Quieres más? Joder, tío Menos mal que tenemos Gemas en bruto A rebosar, tío Que si no ¿Dónde estás? Gemas en bruto Joder, si le he usado antes Aquí Vale, hay otro enemigo Que nos pide tres, ¿eh? Tres gemas No sé si va a ser este Que va a ser que sí Mira, este nos pide tres Joder ¡Qué empacho, tío! Ni que fuera a esquina Joder Venga Contenta ¡Hala! A Java Está treinta Diez más Genial Esmeralda nos ha dado Vale Ahora sí, puff Ahora hay que cambiar aquí un poco el equipo, ¿eh? Vamos a quitar a Bibi y a Aiko A los dos Bueno, quizás con... A ver Y a Daga también vamos a quitarla Venga A Daga también, vale Vamos a quitar a Nido de Lida Fuera Fuera Y fuera Vale Con Aiko, por cierto Al igual que Daga Podéis aprender invocaciones también con ella Podéis sacarle las que tenga ella No sé cuáles son ahora Creo que es Bueno, Fenril Madin Fénix Y... Ya está Y apoyo si queréis también Madin Vale Y espera No sé si se prende el Coneco con Juro No No La quitamos Directamente, venga Vale A ver Vamos a meter a... ¿Quién nos queda? Nos queda Kina y Pelocho No sé si ya tienen autoprisa Los dos Vamos a ver Vale, Pelocho no Mi esquina Tampoco lo tiene Tampoco lo tiene, ¿no? A ver Tampoco, vale Vale Al igual igual que mal que me� Y ahora No.. Veamos Bien A Vivi vamos a quitarlo A ver Vamos a meter a Freija A ver Ya con Freija Como está con Autoprisa Autoprisa, perdón, aprendida Podemos meterle Conjuro, ¿no? A ver No, Conjuro, no A ver, Autorevitalia A ver Sí, vamos a meterle, sí, Autorevitalia Mejor, venga A ver Vale Pues venga, a por el siguiente A por Java, hemos dicho Vamos a ver dónde está Bien Bien, ojito con este, chicos Ojito con este Porque este no aparece exactamente igual que antes Bueno, sí, aparecen bosques Pero la ubicación es un poco más difícil de encontrar, ¿no? Porque como veis estamos en el continente olvidado Estamos con Choco Dorado al lado Y bueno, nos suele aparecer entre este bosque que veis aquí y este, ¿vale? Es una zona, como veis, que no se puede llegar, por cierto, con el barco Solamente se puede llegar con Choco Volador Y bueno, es un poco fácil perderse, ¿no? Encontrar este bosque Como veis está justamente aquí Aquí veis Os pongo el mapa para que lo veáis Está justo, bueno, cerca de este lugar O Eilbert, ¿vale? Pero, bueno, es bastante difícil encontrar este lugar, ¿eh? Así que una vez lo encontréis, pues A ver lo que tarda Sin salir Igual es que ni sale aquí Vamos a ver A ver Vale, mira Epale, Gitán ha aprendido técnica ninja Hostia tío, qué bueno Hostia tío, qué bueno Vale, gracias, Gitán A ver si te puedo meter a otra A ver, vamos a meterle a otro espejo, venga Vale A ver Espera Ahí Vamos, Gitán Busca, busca Busca ahí al monstruo, busca Busca, mira, este es Este es ¿Verdad? ¿Qué cojones es esto? Este es Hostia, es Raktime tío Hostia puta Este es Madre mía Es la primera vez que nos sale Chicos, este Este, bueno Pues me ha pillado por sorpresa, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Vamos a ver cómo explico esto Este tipo Nos hace preguntas ¿Vale? Con la historia Relacionada con la historia del juego Y como veis, pues El combate Está dividido en tres objetivos diferentes ¿No? Un círculo, como veis Una X Que el círculo se supone que es para Dar respuesta Como verdadera A la pregunta que nos haga Y la X falsa ¿Vale? Pero Ojito, porque las preguntas Son aleatorias A ver, ¿qué nos dice? El Bosque de Chocobos Está entre Lidlun Y la Puerta del Sur Sí, eso es verdadero Vale Eso sí es verdadero Ojito, porque si fallamos Nos quedamos sin premio, ¿eh, chicos? A ver Afirmativo o negativo Ah, sí Afirmativo, vale Muy bien Como premio mil guiles Vale El porcentaje de acierto Cien por cien Bueno Este tipo aparece más veces ¿Vale? Ya que ha salido ahora Y raro es que no nos haya salido antes Porque ya estamos en una fase Bastante avanzada del juego Y bueno Bastante raro que haya salido ahora La primera vez Pero bueno Este tipo Como ya digo Suele salir bastante más veces ¿Vale? Si ahora por ejemplo Nos vamos a otro lugar Solamente salen bosques Eso sí Pero si vamos a otro lugar Pues es posible que salte otra vez Las preguntas Bueno Varían Son aleatorias Vale Igual a vosotros Os aparece Y no salta esa pregunta Salta otra ¿Vale? Pero bueno Eso creo que En esta versión Formaba parte de un trofeo Un logro En encontrarlo todas las veces Sin fallar Además Creo que sale 20 veces Mira otra vez Tío ¿Qué cojones? ¿Pero qué? Otra vez Joder A ver Pregunta número 2 Vamos a ver La decimoquinta guerra de Liblun Fue en 1600 ¿Verdadero O falso? Eso es falso Creo Vamos a ver A ver Afirmativo o negativo Tío ¿Qué me cuentas? A ver Vale Gracias Negativo Falso Vale Los guiles Van aumentando Chicos ¿Vale? Cada vez que Le encontréis Más y más veces Pues si acertáis Evidentemente En todas las Las preguntas Pues nos van dando Más guiles Hasta llegar A la respuesta Número 20 Que si ya Acertamos todas Las anteriores Nos da un anillo Protector Y guiles Son 100.000 Creo que no estaba Pero bueno A ver Ahora ¿Qué cojones sale? Vale, vamos a ver Igual Nos sale otra vez ¿No? ¿Qué os parece si Os imagináis que Nos aparezca otra vez? No Vale A ver Hostia Me hace dudar Hostia Tío ¿Qué cojones? Más combates A ver Hacemos uno más Este y otro más Si no aparece Nos cambiamos Este bosque Nos metemos En el otro A ver A ver Que esto me la lía Este cabrón Me la lía Vamos Matarlo Ahí Ahí está Gracias Equipo Gracias Equipo A ver Un combate más Venga Si no cambiamos Este bosque Y nos metemos En ese A ver Vamos Gitán Vamos Vamos hijo Vamos Vamos tío Vamos Vamos Joder Hay manera Tío La puta casa Esta ¿Pero qué pintas tú Aquí tío? Esta casa Maldita A ver Cambio de bosque Espera Vamos a curar Que no me fío Ni de mi sombra A ver Vale Eh vale A ver A ver A ver A ver Que tenemos Que sea el monstruo Condadoso Por dios Vale Joder Por fin tío Hola Don Crestas Joder Vaya Crestas Me llevas Tío Esmeraldas Esmeraldas Hostia puta Tenemos Oh va Tenemos una Solo Hostia puta Tío Me has pillado Justo a tiempo Tío Toma A que me pide otra Verás Ah no Vale Que susto Raya ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tío? Meterte raya Joder Vale Toma ya Toma ya 40 punticos De habilidad Para nuestros Bolsillos De habilidades Vale Eh Puff No se que hacer ahora Vamos a ver Vamos a Con Freija De momento Vamos a meterle Con Juro Con el anillo de vida Aquí vamos a cambiar Vamos a cambiar de habilidad Vamos a meterle esto Temencia total A ver No Casi que mejor esto Que son más puntos Cero Hace en flor 40 Inboscada 95 Vale Con Kina Va a pasar ya A mejor vida Vamos a cambiarla Y a ver Con pelocho No Con pelocho Quedan todavía Habilidades Para vender Por ejemplo Tenemos otro Anillo de vida Más Si Vale Bueno Kina Kina A la mierda Vas Porque por mucho Que te cambia habilidades A ver Bueno Podemos meterle esto A otro espejo Porque ya creo que Autoprisa Está con todos Aprendida Venga pues Vale A otro espejo Venga Muy bien Vale A ver Pues A por el siguiente Chicos Vamos allá Continente helado Chicos Continente helado Estamos ahora Y vamos a buscarlo Por aquí cerca Que salía por aquí Vamos a luchar Por las afueras De los bosques Porque creo que Por los bosques No sale Además Hostia Mira Tenemos aquí A ver De estos tipos Creo que Kina Aprendía una habilidad Que no tenemos La cuestión es como Debilitarlos Sin matarlos A ver Con Kina Con Kina Nada Es que tienen poca vida Tío Hostia Va a ser difícil Va a ser difícil Va a ser difícil Aquí hace falta Vivi Con gravedad A ver No A ver Vale Vale Genial Vale Vale Gracias Kina Venga Es tuyo Venga Abre El desagüe Que llevas ahí Como estómago Epa Leer Santos Nivel 4 Hostia Tío Tenemos un montón Ya con Kina De habilidades Tenemos Vamos a mirarlo De hecho Hostia puta No A ver Tenemos Mira Un montón Nos quedan Tres Solamente Y si no me equivoco Si no me falla la memoria Nos queda Temblor Que sería esta Que iría aquí colocada Nos queda Condena Y nos queda Ruleta rusa Esas tres Nos quedan Chicos Y ya Acabamos con el registro De Habilidades de Kina Pero Temblor Sé que se conseguía Cerca de un pantano De los Q Donde estaba el gran dragón ¿Os acordáis? Que sale ahí Frecuentemente Pues Creo que sí Antes de acabar el capítulo Sí ¿Por qué no? Esa habilidad Podemos sacarla Mira Templor Sí Ya Condena Y la otra Pues se sacan Más adelante Vale Bueno Genial Mira Pues una cosa más que hacer Me gusta ¿Veis? Me gusta Descubrir cosas En el mismo episodio Espero que Que Bueno Se vayan Haciendo ¿No? A ver ¡Vamos! 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 Espera, vamos a curar el resto Vamos a curar a Freija Y a Pelocho Muy bien, venga, a ver si sale ahora Vamos allá Ojo porque ya los que nos quedan Nos queda este, nos quedan dos más Nos dan bastantes puntos, nos dan 40 Este nos da 40, el siguiente, otros 40 Y el último nos da 50 50 puntos Vale, este es Hola bonita, ¿qué me pides? Una piedra lunar A ver Nos echamos la mano al bolsillo Y tenemos piedra lunar Sí, tenemos tres, mira Cojonudo Toma Venga A ver, siguiente pista Garuda Vale, este no hace falta ni que haga un corte ahora, ¿no? Porque ya sé dónde está, chicos Bueno, el resto también sé dónde estaba, pero En fin Mejor un corte ahí y hacer entre cada enemigo, pero Ahora no Ahora vamos a ir directos Directo a buscar al siguiente Garuda A ver Venga, ya estáis Nos vemos Lo 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 Un Lo Lo Gracias por ver el video. 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 Nos queda este. Que nos da 50 puntos. Y ya no sé qué meter. Ya no sé qué cojones voy a meterte aquí. Gracias por ver el video. Bueno, así lo dejo. O sea, un poco voy a complicarme mucho, chicos. A ver, con Amaranth, sí. O con Pelocho, que diga. A ver. Podemos aprender... A ver, ¿qué podemos sacar con este? Con el engominado este. A ver, ¿qué puedo meterte, tío? Esto mismo, venga. Aquí. Fit más 10. Aquí. Nada. Aquí, anticonfusión. ¿Y aquí cómo está? No, aquí. A ver, una habilidad nueva. ¿Qué sería esta? Aura. O no, lanzamonedas, que pide más. Pide 90, vale. Bueno, ya está, venga. Sigamos. A ver. Muy bien. Vamos a guardar, eso sí, por lo que pueda pasar. No, a ver. Randura 6 no, tío. La 1. Ahora. Bien. Vale. Venga, despegamos con Choco. Vámonos. Hemos dicho al árbol IFA, que está cerca de ahí. A ver. Aquí está, justamente, en esta isla. Aquí, además, encontramos una chocografía en el capítulo anterior. De hecho, si no me equivoco, pues sí. La encontramos aquí, vale. Aquí, ojo al dato. Ojo al dato, porque este es el posible enemigo más difícil de buscar. Y, bueno, sí, de buscar. Porque, realmente, si no aparece... Lo que pasa es que no nos aparecen unos tipos llamados igual que el monstruo bondadoso. Janks, pero versión enemiga, ¿vale? Pero son dificilísimos. Estos son con dos cuernos. Estos, ojo, porque como nos quieran joder con cometa, nos matan, ¿eh? Fijaos, fijaos. Madre mía, tío. A ver. Titan, despierta. Por Dios, tío. Despierta, despierta. Despierta, tío. Venga, ahí te quedas. Yo os recomiendo que sí, que os guardéis. Cuando lleguéis aquí, guardéis, ¿vale? Porque es posible que os maten. Muy fácil, estos tipos. Con esa magia, con cometa, ¿vale? Vamos a intentar escapar. Mientras que no aparezca este, pues, escapar de... A ver, tampoco ha salido. Bueno, escapar. Porque, de hecho, con el nivel que estamos... Son bastante jodidos de matar, ¿eh? Y encima, mira, tres nos han aparecido, tío. Joder, qué locura. Mira, atacan súper rápido, tío. Joder. Venga, los tres. Venga, tío. Vale, a ver. Nos ha dejado en estado virus. Apel 8. Con lo cual no gana ni experiencia ni PH. Con lo cual, malamente, ¿no? Ahora, si nos sale el Yang este, como criatura bondadosa, pues, malamente. Porque el pelotito no se lleva ni PH ni nada. Esto se cura con vacuna. Vacuna, aquí estás. Vale. Venga, a ver si nos sale ahora. Vamos allá. Bueno, al final he cortado, chicos. He cortado, ¿vale? Porque es que tardaba bastante. Y bueno, aquí le tenemos. Por fin ha aparecido, ¿vale? Nos pide un diamante. Bueno. Ojo, mucho ojo con equivocarnos. Porque, de hecho, a este tipo se le puede matar. Vale, pero es bastante difícil. Más que los normales, ¿eh? Vamos a ver. Nos pide un diamante, hemos dicho. Vale. A ver. Bien. Nos dice ahora un mensaje subliminal. Una pista. Ahora podréis darle a la bola esa. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, antes aquí veis 50 PH, el logro correspondiente. Por encontrar a todos. Y anillo roseta, ¿vale? Bueno, la pista que nos ha ofrecido, lo que nos ha dicho. Vamos a quitar los combates, que no me fío. A ver, en lo que volvemos a choco. La pista que nos ha dado es sobre Ozma, chicos. Como os he dicho al principio del capítulo, pues Ozma es un enemigo que, bueno, tiene varias funciones. Varias fases, por decirlo así, ¿no? Bueno, la primera fase, pues es, digamos, indestructible. Porque, bueno, todos los ataques que le causamos nosotros, él se cura, ¿vale? Se cura, su fuerza es, vamos, descomunal. Tiene más vida, inclusive. Que si por el contrario encontramos a todos y el tipo este, el último, nos da esa pista, en que ahora pudiéramos darle a la bola esa, pues eso desaparece, ¿vale? Digamos, se vuelve más débil. Con lo cual, ese jefe, pues sí, es aconsejable primero, pues, hacer esto. Para debilitarle, ¿no? Por decirlo así. Y ya poder matarlo. Porque si no, ya os digo que va a ser imposible. Yo lo intenté, de hecho, no sé si fue hace ya, bueno, un tiempo. Y es que no pude, no pude con él. Es prácticamente invencible. Si no encontramos antes a esos tipos. Pero bueno, como ya están todos, ahora seguramente, pues ya podemos... Bueno, ahora no, porque hace falta más nivel. Subir más nivel, más estadísticas y demás, ¿no? Vale, a ver, ¿cómo puedo llegar aquí yo? Vamos a aprender, como os he dicho antes, la habilidad Huracán con Kina. Que, por cierto, ¿está en el equipo Kina? Sí, vale. Sí, está, sí, bueno, pues... Vamos a ello, chicos. A ver, ya acabamos el capítulo. Vamos a ver. Venga. Este es. Este es, muy bien. A ver, como... Le debilitamos y matarlo. Vamos a ver. Vamos a probar a hacerle... Magia Tantrica. Venga, a ver si con esto funciona. Temblor, eso es lo que se aprende con Kina. Temblor, eso es lo que se aprende con Kina. Vale. Muy bien. Ha habido suerte. Estupendo. Estupendo. Estupendo, estupendo. Nos quedan dos chicos con Kina. Como os he dicho antes, nos queda con Vena y Ruleta Rusa. Estas dos. Que se conseguirá más adelante. Esto, a ver, esto nos hace daño de elemento tierra a todos los aliados. Y enemigos. Vale. Muy bien. Pues, bueno. Fin del capítulo. ¿Qué os ha parecido, chicos? Según una vez habéis tenido curiosidad de dónde se encuentran estos tipos. Pues ya veis que su ubicación está bastante sencilla, ¿no? ¿Qué objetos os piden? Pues aquí veis. Aquí podéis enteraros de todo lo que pide, lo que no están, dónde están todos y demás. Vale. Así que espero que el capítulo, pues, os haya gustado. Que lo comentéis. Y, bueno. ¿En el siguiente qué vendrá? Pues, no lo sé todavía. Chicos, lo pensaré. Lo pensaré, ¿vale? No sé si ya seguir con la historia. O hacer más tareas secundarias. Pero es que ya no nos queda nada. Por hacer. Bueno. En realidad. Sí, podríamos encontrar las 20 veces a Raktime. Al de antes, al de las preguntas, pero... Bueno, ya veré, ya veré. Lo que haré, chicos. Seguramente continuaremos con la historia, pero, en fin. Un saludo para todos. Gracias. Como siempre, los me seguís, chicos. Un placer continuar con más vídeos en el canal. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta la próxima.